El movimiento perpetuo de las aves y de muchas otras especies está vinculado a los ciclos estacionales. Cada año van y vienen de norte a sur en busca de mejores condiciones. El otoño anuncia la llegada del frío y paulatina escasez de alimentos y marca el banderazo de salida del viaje migratorio. Procedentes de Canadá y Estados Unidos recorren una travesía de miles de kilómetros y varias semanas llenas de peligros. Sin embargo, la recompensa es la abundancia de recursos y alimentos que brinda la calidez de los trópicos. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes.